El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Bienvenidos a una nueva edición de Asamblea Legislativa Noticias, en seguida las informaciones Diputados finalizan análisis del discurso de la Presidenta de la República Proponen crear fideicomiso para financiar construcción de Villa San José San Ramón Nuevo presidente del Congreso define prioridades para último año legislativo En su jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, Luis Alberto Rojas Inició el proceso constitucional de análisis del discurso de la Presidenta de la República, Laura Chinchilla Rojas dijo que la mandataria lo defraudó y que los frutos de sus acciones no se ven reflejados en la realidad nacional No solo los abajolenses estamos decepcionados y molestos, también está el país entero No por la casualidad la señora Presidenta ha sido calificada como la peor mandataria de toda América Latina Y por si fuera poco, también dirigentes muy importantes de su partido Le han advertido que debe revisar el rumbo de su gestión Esto le fue especialmente decalcado durante el conflicto por la carretera a San Ramón Por su parte, la jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana, Carmen Muñoz Dijo que el mandato de Chinchilla ha generado descontento social por ser un gobierno inconsulto y aislado Es un informe que habla de algunos errores pero que no hace autocrítica verdadera Sobre lo que no ha caminado durante su gestión como debe ser un verdadero mensaje para un primero de mayo La subjefa de fracción del Partido Liberación Nacional, Ciani Villalobos Defendió vehementemente los logros de la administración Chinchilla Miranda Indicó que se debe hacer un esfuerzo por dialogar más y no criticar por criticar Un debate serio, despojado de toda mezquindad política Orientado no solo a reconocer los verdaderos logros de este gobierno Sino también a señalar con objetividad aquellos temas que pudieran requerir ajustes Para mejorar la marcha de los asuntos nacionales Sin duda alguna, la crítica constructiva y el aporte bien intencionado son y serán claves Para seguir avanzando como país, como sociedad Al final de cuentas, esto es responsabilidad de todos y de todas Carlos Góngora, diputado libertario, cuestionó los resultados del gobierno en materia de seguridad Pero especialmente en infraestructura carcelaria Y hay que llamar la atención que esta asamblea legislativa aprobó un empréstito el año pasado Y han pasado seis meses y todavía no se están viendo la construcción de los nuevos espacios carcelarios Donde ha sido público y notorio el enorme hacinamiento que pesan sobre nuestros sistemas penitenciarios La fracción del Movimiento Libertario presentó un proyecto de ley que propone la creación de un fideicomiso Para financiar la construcción de la vía San José San Ramón La propuesta establece el traslado de 150 mil millones de colones de las ganancias del Instituto Nacional de Seguros Entonces proponemos que se haga un fideicomiso vía ley Y que este fideicomiso permita la construcción de esta vía ¿Por qué? Porque aquí estaríamos invirtiendo precisamente en la calidad de vida de los costarricenses Recursos de los y las costarricenses No estaríamos desfinanciando al Instituto Nacional de Seguros Imagínese usted que a 1.500 millones recortarle 300 millones es algo insignificante El jefe libertario manifestó que se propone la creación de peajes para garantizar La recaudación de recursos que serán reinvertidos en infraestructura vial Me parece a mí que tiene que tener peaje Esto no es sacarle recursos a las arcas del Estado y no tener mecanismos de recuperación Pero peajes al alcance de los costarricenses Si los costarricenses no nos estamos negando a pagar un peaje Todos somos conscientes de que hay que retribuir al Estado Pero un peaje que esté al alcance de nuestra economía Claro, evidentemente tendrá sus peajes, tendrá sus condiciones de contratación Donde haya un cartel abierto La fiscalización de los recursos queda bajo tutela de la Contraloría General de la República Y establece el proyecto que solo el 5% será utilizado para gastos administrativos El plenario legislativo aprobó en su trámite de primer debate Y con el apoyo de 39 diputados La Ley de Premios Nacionales de Cultura Esos serán entregados a partir de mayo de cada año a través del Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte Como incentivo a la excelencia, el desarrollo y los aportes del quehacer cultural costarricense Los diputados también aprobaron en su trámite de primer debate La Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica Para promover e impulsar el desarrollo de la enseñanza de la bibliotecología en el país Asimismo, los diputados le dieron también trámite A la reforma al inciso H del artículo 23 de la Ley de Regulación De la Intermediación Financiera de las Organizaciones Cooperativas Y también le dieron aprobación en primer debate A la autorización a la Municipalidad de Barba Para donar un terreno de su propiedad A la Asociación Administradora del Acueducto de dicho cantón Seguidamente la entrevista con el Presidente del Congreso Luis Fernando Mendoza Jiménez Para detallar las prioridades y retos propuestos para este último año legislativo ¿Cuál es el propósito, los objetivos de Luis Fernando Mendoza En la dirección del debate y también conducción de temas legislativos? Mire, yo he venido planteando desde el primero de mayo Más bien desde el 30 de abril Desde el día en que la fracción acepta mi nombre Y es que quisiera que el Parlamento volviera sobre su propia naturaleza La naturaleza del Parlamento es discutir, es dialogar, es convencer Es lograr acuerdos, discutir a fondo los proyectos de ley Y ese es un tema que ha quedado bastante de lado desde hace bastante tiempo Valga la reiteración en este Parlamento El reglamento, el uso del reglamento se ha convertido en alguna medida En la prioridad de parte del plenario y también en las comisiones Y eso ha hecho que no se avance con la celeridad que todos quisiéramos Cuando habla de recuperar el debate, don Luis Habla por ejemplo de un debate cara a cara Un debate argumento, respuesta de parte de quien está haciendo uso de la palabra Y quien quizás podría ser la otra parte de ese argumento Porque hemos visto que muchas veces se le da la palabra a un diputado Para que defienda X posición 30 minutos Pero quien tiene el argumento contrario A veces ni siquiera pone su respuesta O su contraposición Así es, así es Ha venido dándose Y eso lo puedo decir con conocimiento de causa A través de los años Una discusión Que poco a poco Ha venido siendo muchas veces monólogos O muchas veces votaciones sin entrar a discutir y a profundizar Y a debatir sobre el fondo de los distintos proyectos de ley Pero bueno, si hubiera votaciones en las cuales Esa discusión no genera polémica Y se votan los proyectos Pues todavía uno considera relativamente aceptable Pero el problema que se ha venido dando es que El reglamento de la Asamblea Legislativa Se ha venido utilizando en Por ejemplo en temas como el rompimiento del corum Se ha venido utilizando El uso de la palabra por el orden Reiteradamente Para no discutir los temas Los distintos temas Y entonces eso ha hecho que se afecte la dinámica propia del Parlamento Yo estoy propuesto a que los diputados Volvamos otra vez sobre Sobre esa naturaleza del Parlamento Que cuando entre un proyecto de ley Puedan manifestarse las distintas ideas Y puedan convencerse Puedan los diputados entre sí Entre las fracciones Y fuera de las fracciones Poder debatir sobre esos temas Y tratar de lograr Arreglar, corregir lo que haya que corregir Pero también aprobar Con profundidad, con conocimiento de causa Cada uno de los temas discutidos ¿Con qué instrumento podría alcanzarse Ese diálogo De tú a tú Por decirlo de alguna manera Que usted propone? Convicción Convicción a los señores diputados Y sobre todo Transparencia Y La promoción de esa discusión Yo creo que aquí De lo que se trata es De tratar de convencer A los señores diputados De que dejemos de lado Un reglamento que ya de por sí Es otro gran tema Que requiere Una transformación Para la presidencia De la asamblea legislativa Es un tema prioritario La modificación Bueno y no solamente Para la presidencia Puntos parciales me imagino Luis En el cambio de reglamento No, no, no En realidad no tengo Ninguna propuesta específica Sobre la modificación Al reglamento De la asamblea legislativa Quiero decirle Que hay una infinidad De propuestas de ley Ya haciendo fila En el En el orden del día Del plenario De la asamblea legislativa Hay ahí Cualquier cantidad De modificaciones De propuestas para modificar El reglamento Aquí el tema es que No ha habido acuerdo Es un tema contradictorio Porque así como Hay muchas propuestas O sea, interés De que se modifique El reglamento Cada quien va a defender Su posición Y eso también puede poner Un contrapeso En la discusión Bueno, eso es lo que Ha hecho precisamente Que la discusión Por el reglamento No se haya dado Porque hay Distintas Propuestas Que no necesariamente Son incoincidentes Es más Muchas de ellas Son hasta contradictorias Y entonces eso Es un tema Que va a generar Mucha discusión Yo no pierdo la fe Yo no pierdo la esperanza De que nosotros Logremos avanzar En el tema De modificación El reglamento En tema ya propiamente De agenda Porque ya mañana A las 3 de la tarde Ustedes tienen que iniciar Con la discusión De proyectos ¿Cuál es la propuesta Del ejecutivo? ¿Cuál ha sido el interés De las bancadas De oposición Para tener una agenda Consensuada Y arrancar ya mañana Con temas propiamente De discusión país? Si tenemos El interés Del poder ejecutivo El poder ejecutivo Ya nos ha manifestado El interés Que tiene En la reforma Institucional De las instituciones Eso que emana Del informe De los notables El poder ejecutivo También tiene interés En el acuerdo De asociación Con la Unión Europea Hay algunos Otros diputados Que en forma particular Han manifestado El interés Como por ejemplo La reforma Al código Procesal Laboral Hay otra Reforma Que se venía discutiendo En la legislatura Anterior Que es La reforma A la jurisdicción Constitucional Y bueno Hay algunas manifestaciones De algunos otros Diputados Pero eso se va Digamos Se va a aclarar Mañana Le habló en algún momento Doña Laura O don Carlos Ricardo Benavides Del interés Del poder ejecutivo En temas de Cogeneración eléctrica Y alguna propuesta De reforma fiscal Durante este año Que viene El tema De la De la generación eléctrica Si efectivamente El poder ejecutivo Tiene interés En ese tema En realidad Han sido varios Los temas Adicionales A los que le Manifesté anteriormente El poder ejecutivo El poder ejecutivo Tiene interés Muy probablemente Mañana Van a ser Expresados Esos Ese interés Del poder ejecutivo A través De la fracción De gobierno Entonces mañana Vamos a tener Digamos una idea Mucho más amplia De lo que El poder ejecutivo Está pensando Con respecto a la agenda Parlamentaria Me imagino Que el acuerdo De la asociación Va a ser un tema Prioritario En el cual quieren Sacar en los próximos 15 días Si el acuerdo De la asociación Es un tema Que no solamente Ahora Es decir Ya venía Desde la legislatura Anterior Inclusive Se encuentra Actualmente En el primer lugar Del orden del día Le cuento Que ese No es Un proyecto Que solamente Tenga interés El poder ejecutivo No, no Varias fracciones Políticas Diría yo Que la mayoría De las fracciones Representadas En la asamblea Legislativa Tienen interés En que este Acuerdo De asociación Salga A la mayor brevedad A continuación El repaso De las informaciones Más importantes En la asamblea Legislativa Para esta semana El miércoles 15 de mayo La asamblea Legislativa Estará celebrando El día del agricultor Con una serie De actividades En el salón De expresidentes A las 9 de la mañana Se dará cita A un foro Sobre el tema De los agricultores También a las 10 de la mañana En conferencia De prensa Estarán hablando Los agricultores Sobre su día En el salón De beneméritos Además En el plenario Legislativo Se desarrollará Un mini plenario De 9 a 12 Mediodía Y en la rotonda De la asamblea Legislativa Una exposición El departamento De relaciones públicas Prensa De protocolo De la asamblea Legislativa Presentó Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas Buenas Que decir Si tiene alguna consulta Sobre el Congreso Puede visitar El portal Legislativo www.asamblea.go.cr Además Puede seguir Las transmisiones Del plenario En dicha web A las 2 y 45 De la tarde De lunes a jueves En facebook Somos Asamblea.legislativa.costarica Y en twitter Nos encuentra En arroba Asamblea.cr En youtube Somos Parlamento.cr En www.asamblea.go.com En www.asamblea.go.com Somos Resenta Plus ства Series